Prosigamos Por allá se ve un cartelito que dice Brasil Hungría Y por acá Comida Comida, señoras y señores En un momento que acabo de comer tostaditas ¿Qué venden a ver? Pepinos Repollo morado Que dice Asociación Calabresa de Mendoza ¿Qué se ve por allá enfrente? Perú ¿Qué se ve? A ver ¿Pueden ver de cerca? Por ahí se ve Ayer me lo perdí porque tuve un cumpleaños Encuentro de colectividades en el canal Mendoza te quiero Muy buenas noches Por allá se ve México Muchísimas gracias por la apertura Bienvenidos a todos los amigos vecinos de Maimarsien Amigos turistas Aquellos que nos están acompañando Desde otros departamentos Desde otras regiones En otros lugares de la provincia De la provincia, del país y del mundo Aquí están convocados los sabores, los colores Las danzas, las distintas músicas También para poder disfrutar a lo largo de esta segunda noche De las fiestas de las colectividades de Dorrego Por cantar Decimocuarta edición Y arranca artísticamente ahora con algo que es un orgullo de Guaymayer Ay que lindo, recién empieza a cantar las bandas De la escuela de rock que estuvieron presentes Hoy vamos a hacer la apertura con esta orquesta Que lleva el nombre de un gran hacedor de la cultura De nuestra provincia Que se creó hace cuatro años y medio Hace poquito festejaron Así está hoy sábado En el Boulevard Dorrego En la fiesta de las colectividades Así que queda mañana Si quieren venir Están todos invitados porque está redicto Y última